Esta lección se llama ¿Cómo iniciar un ataque? Los estudiantes siempre preguntan qué hay que hacer para iniciar un ataque. En los usuales ejercicios tácticos es común que esos mismos estudiantes tengan un muy buen desempeño. Pero es que en esos ejercicios siempre se parte de una posición ya superior, que está llena de temas tácticos. El rey enemigo estará debilitado, tú tendrás todas tus piezas alrededor y lo único que hace falta es lanzar el golpe final. De esa manera, resolver ejercicios tácticos es algo relativamente fácil. En cambio, cuando estás en una partida real, el problema que se te presenta es que no tienes una posición tan maravillosa. No sabes cómo hacer para que aparezca una posición de ataque contundente. Los estudiantes y jugadores mantienen dudas todo el tiempo sobre cómo identificar el momento en el que se debe atacar. O cómo reconocer si una idea va a funcionar en un ataque. O cosas parecidas. Porque los estudiantes conocen diferentes ideas relacionadas con atacar, pero todas parten de tener una posición donde todo está apropiadamente dispuesto para atacar. Entonces, cómo se generan las condiciones para un ataque es lo que vamos a estudiar en esta lección. ¿Cómo crear un ataque a partir de una posición estándar o normal? Para empezar, debemos notar que no existe nada especial respecto al ataque. El ataque es simplemente la máxima expresión de la actividad. ¿A qué me refiero con actividad? Actividad es la cantidad de casillas controladas por una pieza. Por ejemplo, si miramos el caballo de G1, podemos comprobar que controla solo tres casillas. Esa es la cantidad de actividad que tiene este caballo. Y cuando lo movemos hacia adelante, aquí controla ocho casillas. Y en esto es que consiste por completo el ajedrez. Todo gira en torno a activar tus piezas, a hacerlas tan activas como sea posible. Ahora, puedes pensar que este caballo ya tiene su máxima actividad porque está controlando su máximo número de casillas. ¿Pero de verdad es esto lo mejor que puede hacer este caballo? ¿Tiene allí su máxima actividad? No exactamente. Está bien que no puede controlar más de ocho casillas, pero la cuestión es que de esas ocho, la mayoría, seis, pertenecen al territorio propio. Idealmente hablando, queremos que este caballo se adentre en el territorio enemigo para que aumente la cantidad de casillas del territorio de nuestro oponente bajo nuestro control. Hacemos cualquier movimiento negro, esta no es una partida real, solo quiero ilustrar con total claridad el concepto. Caballo es cinco. Ahora que movemos nuestro caballo más hacia adelante y más hacia el centro, seguimos viendo que controla ocho casillas. Pero la cantidad de casillas controladas dentro del territorio contrario ha aumentado. Ahora de las ocho casillas, la mitad pertenecen al territorio del oponente. Y debemos notar algo muy importante. Este caballo comienza a exhibir una posición de ataque. Se encuentra atacando los peones F7 y D7 y las casillas C6 y G6. Sin embargo, las blancas no han hecho nada especial para que esto ocurra. Simplemente se han preocupado por mejorar la actividad del caballo, llevándolo más adelante y más al centro. Y esto automáticamente ha conseguido que el caballo comience a atacar. Ahora movemos nuestro caballo más adelante. Por supuesto que no nos interesa lo irreal de esta posición, sino el concepto. Comprobamos que en esta posición este caballo consigue en la sexta fila su máxima actividad. Continúa controlando su máximo número de casillas, ocho. Pero la mayoría de estas pertenecen ahora al territorio enemigo. Seis de las ocho casillas que pisa el caballo blanco pertenecen al territorio negro. Quiero que comprendas que meter el caballo en el territorio enemigo, como aquí en su tercera fila, hace que esta pieza nuestra comience a atacar de inmediato. Esto se da lógicamente porque hay tantas casillas controladas dentro del territorio enemigo que se hace inevitable terminar golpeando algo. La conclusión general que podemos sacar es que no hay nada de misterioso respecto al ataque. El ataque es la máxima expresión de la actividad de tus piezas. Tu objetivo debe ser activar tus piezas al máximo, moverlas hacia adelante. Cuando lo haces, automáticamente comienzas a atacar a tu oponente. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Tenemos aquí nuestra partida de ejemplo, jugada por Mijail Tal, el mago del ataque. Ambos bandos han salido de la apertura, estamos en una posición normal, estándar, y es necesario que cada bando piense en su plan de medio juego. Entonces te pregunto, ¿cómo pueden las blancas atacar? ¿Cómo podrían atacar al reenemigo? La respuesta es que no hay una manera real de hacerlo. Es imposible que las blancas puedan crear algún ataque significativo por ahora. Esto se debe a que para poder atacar se necesita tener una actividad mayor a la que tiene el oponente. Tus piezas deberían estar bien activas. Las blancas no tienen cómo atacar aquí. Lo que en realidad debes pensar en este tipo de posiciones es cómo activar tus piezas. Cómo hacer que cada una de tus piezas consiga la actividad más alta que se pueda. Por lo tanto, las blancas van a comenzar por poner en juego sus adornecidas piezas. Alfil F4. Primero este alfil va a su posición más adelantada posible. Al mismo tiempo, este ataca al peón C7. Pero eso es un efecto colateral. Lo que necesitaban las blancas era poner a jugar el alfil en su mejor casilla. Torre AC8. Protegen el peón. Torre E3. Las piezas menores ya estaban jugando, entonces es necesario poner a jugar las pesadas. Así, las blancas pueden estar preparando doblar o triplicar sus piezas pesadas sobre la columna E. Las negras juegan caballo A5. Y con esta jugada, las blancas reciben la oportunidad de centralizar su caballo. Caballo E5. En el centro, las piezas se vuelven más activas. Porque desde el centro se tiene acceso rápido a cualquier parte del tablero. Un paso importante de la activación de tus piezas es llevarlas al centro. C5. G4. Esta jugada ataca al alfil para hacerlo disminuir su actividad. Y aunque se puede creer que se está buscando atacar desde ya el flanco de rey. En verdad, solo se está ganando un poco de espacio y liberando la casilla G2 para activar el alfil blanco. El cual no está haciendo mucho donde está. Lo que quiero resaltar es que G4 no es un movimiento que en este momento busque atacar al rey enemigo. A su flanco. Es simplemente una continuación del plan general blanco de activar todas sus fuerzas. Alfil atacado se retira. A G6. Alfil G2. Se activa este alfil. Dama D8. La dama atacada se retira. D por C5. Y las blancas consiguen tomar este peón que las negras no pueden recapturar. Porque a torre por C5 se respondería caballo D7 con ataque doble sobre las dos torres. Las negras entonces siguen con alfil por E5. Y torre por E5. Avanzando la torre poniéndola más activa. Dama F6. El alfil se va a G3 sin dejar colgada su torre. Caballo C4. Y G5. Las blancas hacen otro movimiento de ataque. Dama A6. ¿Y a dónde debería ir la torre blanca? Que está atacada. ¿Qué opinas? Como siempre debemos ir tan adelante como podamos. A la casilla más avanzada disponible. Torre E7. Y aquí salta a la vista la presión de las blancas sobre el peón B7. Que se podría capturar con la torre o con el alfil posteriormente. Sin embargo, este ataque sobre este peón ocurre de manera accidental. Las blancas simplemente movieron sus piezas hacia adelante. Y esto automáticamente ocasiona que comiencen a atacar algo. Torre por C5. Y aquí llegamos a otro momento instructivo. En lugar de tomar el peón B7, con la torre o con el alfil, o proteger el peón G5, que está atacado, las blancas deciden jugar Dama D4. ¿Por qué se hace esto? La respuesta está en que las blancas están enfocadas en su plan de activar todas sus piezas. Hablo de piezas y no de peones, porque las piezas son más poderosas. Por supuesto que también hay que preocuparse por los peones, pero eso viene después, es algo adicional. Principalmente debes ocuparte de la actividad de tus piezas. Es por eso que Dama D4, que lleva a la dama al centro, lugar que hemos calificado como el más importante e influyente del tablero, tiene toda la razón de escogerse, ya que activa la dama. Las negras siguieron, tomaron el peón H4, torre A5. Y aquí otra vez, en lugar de capturar el peón de B7, las blancas activan su otra torre, la última pieza que faltaba por poner a jugar. Torre A a E1. Por lo tanto, podemos comprobar que todos los movimientos blancos cumplen el mismo propósito. activar sus piezas, ponerlas a jugar, sacándolas de sus posiciones iniciales, y luego llevarlas a las casillas más adelantadas para que consigan su máxima actividad. Si además se pueden acercar al centro, mucho mejor. Las negras siguen con H6, y alfil F1, y así las blancas consiguen una posición ganadora. En este caso, es un movimiento hacia atrás que funciona porque aprovecha la clavada sobre el caballo. B5. Las negras se ven obligadas a proteger el caballo de cualquier manera, pero con esto la torre negra queda encerrada y sin juego. Después de torre E8, las negras se rinden, porque la supremacía en actividad de las blancas es demasiado alta, y esto hace que el rey negro sea muy vulnerable. Un ejemplo de esta afirmación es la variante que sigue. Torre por E8, torre por E8, jaque, rey H7, dama de 8. Un último movimiento de activación hacia adelante que en este caso amenaza, dar cacería al rey negro. Alfil F5, y el jaque mate llega pronto. H5, y como próximo movimiento, torre H8. Bien, ¿cuál es la conclusión más importante que debemos extraer de este ejemplo? La conclusión es que cuando estés jugando tus partidas, lo principal que debe ocupar tu atención es encontrar cómo activar tus piezas. Al comienzo, en la apertura debes sacar las piezas de sus casillas iniciales y ponerlas en juego. Posteriormente debes permanecer buscando cómo activarlas. Buscando siempre cómo hacerlas más activas de lo que estén en el momento actual. Para tal efecto debes llevarlas hacia el centro, y avanzarlas tanto como se pueda. Finalmente debes asegurarte de que cada una de las piezas que posees esté activa. Que ninguna se quede sin oficio en la primera fila o en un costado donde puedan quedar relegadas de la acción. A medida que mantengas esta idea en mente de activar tus piezas constantemente, terminará llegando el momento en que tu actividad será tan alta que automáticamente quedarás atacando a tu oponente. Como debes entender, no hay necesidad real de pensar concretamente en crear un ataque. No tienes que preguntarte cómo crear un ataque. Esta es una pregunta equivocada. Lo que debes pensar es cómo activar tus piezas. En nuestro ejemplo las blancas finalmente dan jaque mate, es cierto, pero no es que realmente lo hubieran planeado así desde un comienzo. Las blancas no se pusieron a pensar concretamente en aprovechar la debilidad de la última fila, ni estaban pensando fuertemente en torre H8, ni nada por el estilo. Aquí las blancas no tenían idea de lo que iba a ocurrir. Por ejemplo de que iban a dar mate por la última fila. Ese no era el plan. El plan era continuar mejorando sus piezas para aumentar su actividad. En algún momento la actividad se iba a volver tan alta que el ataque iba a llegar por sí solo automáticamente.